Muy buenas a todos, ¿qué tal? Os traigo un vídeo hoy muy rápido y es que acaba de salir la noticia hoy de que Tesla trae a Europa su versión de tracción trasera con gran autonomía. Y todo el mundo parece que está publicándolo como si esto fuese la leche y como si fuese un coche con 700 kilómetros de autonomía, que no lo es, y como si fuese la mejor alternativa para cualquier persona que quiera un coche con mucha autonomía. Y os quiero dar mi opinión así rápida y bastante sincera al respecto. Sabéis que tengo un Model 3 Standard Range de 60 kWh, el Pre-Facelift, o sea, del 2022, no es el Highland, y he estado un poco viendo, y también me hago la pregunta de autonomía corta, cráneo de autonomía, tracción cuatro ruedas, tracción trasera, ¿cuál es el mejor, el más eficiente? Bueno, de entrada quiero deciros una pequeña cosa, y es que hay un youtuber que se llama Bjorn Neelan que hace test, hace pruebas de autonomía de este tipo de vehículos, y lo que hace es coge los coches y los expone a mil kilómetros de distancia. Y con estos test lo que consigue es no solo comprobar el tiempo que tardan en llegar a ese destino, a esos mil kilómetros, sino el consumo que realizan. Y en estos test, que además los va poniendo en una hoja de Excel que os dejo en pantalla, y os las dejo también en la descripción para que lo veáis, vemos por ejemplo que el Tesla Model 3, el Gran Autonomía, el Highland, ¿vale?, tracción total, a 5 grados de temperatura, se lo hace 9 horas y 20 minutos, ¿vale? Se hizo el test hace un par de semanas. Si vemos por ejemplo el Tesla Model 3 de tracción trasera Highland, se lo hace 9 horas y media. Y teniendo en cuenta que, sí, una temperatura muy buena para la batería, pero 40% de lluvia. Es decir, no hay mucha diferencia en distancias largas, en un Gran Autonomía y en un Autonomía Pequeña. ¿Por qué? Porque entran en papel no solo la distancia que puedes desplazarte en la primera recarga que vas al 100%, sino cuánto de potente carga, cómo gestiona la temperatura de la batería, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos un coche para largas distancias, nos vale con el Standard Range. La única opción que veo a este coche de Gran Autonomía y tracción trasera que dicen que aumenta hasta 700 kilómetros la batería, el rango, perdón, y que, bueno, que parece que es la leche, es la leche si lo comparamos con el Standard Range y si lo comparamos en el primer tramo, ¿vale? Es decir, si eres una persona que tienes que viajar 350 kilómetros de A a B con bastante frecuencia y tienes opción de cargar a la ida, o sea, antes de salir y al llegar, para ir y llegar del tirón, digamos que tienes un poco de desnivel, digamos que no te cuadra ningún punto de carga muy bien entre estos dos puntos, en esa ocasión sí que te puede venir bien esta variante de Gran Autonomía y Tracción Trasera, teniendo en cuenta el sobrecoste, evidentemente. Por otro lado, y también un poco para que veáis por qué también hago este vídeo, hubo un youtuber alemán que comparó el Model Y de Tracción Trasera y Gran Autonomía con el Model Y, Tracción Total y Gran Autonomía. Y la sorpresa fue que de consumos eran prácticamente iguales. Incluso hasta Tracción Total hacía un pelín mejor consumo en un test, en una prueba que hicieron de 130 kilómetros. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no tiene mucho sentido pagar más dinero por más autonomía, salvo que en tu caso muy particular lo necesites o quieras más potencia. No sé todavía si los acabados interiores son iguales o no, para todas las variantes, pero lo que está claro es que esta versión de Tracción Trasera y Gran Autonomía lo único que hace es aumentar un poquito la autonomía de la versión Standard, pero no aumenta la autonomía de la versión Gran Autonomía con Tracción Total, ¿vale? Aunque en la página de Tesla lo ponga así, me juego lo que queráis, ¿vale? De hecho, pasó esto con el Model Y, os pongo también el enlace del vídeo de YouTube, que está en alemán, lo siento, pero hicieron esa misma prueba y les dio, pues eso, que la autonomía era muy parecida. Entonces, yo los números de Tesla no sé dónde los saca, sinceramente, pero esos son los datos, ¿vale? Y quedaos también, por favor, con lo que os he dicho antes de la tabla de los 1.000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo necesito para hacer 1.000 kilómetros? Es la tabla más importante que hay a la hora de decidir la compra de un vehículo eléctrico. Aquí veis, en la parte superior de ella, un coche de combustión tarda 8 horas 35 minutos. El siguiente, eléctrico más o menos asequible, tarda 9 horas 20, 9 horas 15. Sí, está el Model S y demás, más caros. Pero bueno, esto es un poco lo que os quiero contar, ¿vale? Que es que se está viendo que hay en Twitter y por un montón de sitios muchísimo bombo sobre esto y la gente está un poco, ¡wow! 700 kilómetros. En la realidad, esto hay que verlo, en qué condiciones se han hecho, etcétera, etcétera. Y ya os digo, de gran autonomía, tracción total, a gran autonomía, tracción trasera, la diferencia es prácticamente nula, ¿vale? Entonces, si os sobra la pasta, hacéis lo que queráis. Si no, es por necesidad de distancia, desde la primera carga, el Model 3 estándar os va de sobra. Es más, el Model 3 estándar con material FP podéis cargarlo más a menudo al 100%. Con lo cual ya no sé hasta qué punto compensa un gran autonomía si no lo puedes cargar constantemente al 100%. En fin, sigo pensando que el Model 3 estándar es, sin duda, una de las mejores compras que hay a día de hoy de vehículos eléctricos, de esas características se dan con esa autonomía y sobre todo con esa eficiencia y con ese precio, ¿vale? Así que nada más, un vídeo muy rápido que lo subo ya mismo a YouTube. Marcho, que tengo que marchar.